¿Qué es la capacitación? La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, justo cuando conversaba con mi colega promotor y con mi amigo, en este caso, Chucerete, hablábamos. ¿Es importante conocer la ley del Sistema Nacional de Seguridad? Sí, sí es muy importante. Me gustaría que por favor alguien se ponga de pie y me diga cuál es la ley. Bien, ojo, no se olviden la policía, el gobierno local y la comunidad son los tres protagonistas de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, es importante que debemos conocer esta ley. ¿Quién me puede decir por favor cuál es la ley? No se te lee, por favor, por ahí. Yo sé que quiero preguntar a todos, pero sínteme la jueza. Nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio, por favor. ¿Te puede poner de pie aquí? Muy bien, participativo, nuestro amigo, de manera voluntaria, él dijo, elíjeme, elíjeme aquí. Muy bien. Amigo, por favor, quiero que nos digan cuál era la ley. ¿Conoces? Ok, muy bien. Toma, 100, gracias. Tenemos que, es muy importante conocer todos. Por ejemplo, que es nuestra ley, esa ley dice específicamente cuáles son las funciones que nosotros tenemos que hacer. Tome, ley del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, 27933. Muy importante, ¿verdad? Yo estoy seguro que a partir de ahora, cuando está aquí nuestra veía de nuestro señor, su gerente, vamos a tener capacitaciones constantes. Porque es muy importante que sepan nuestros amigos. ¿Ok? Ya, ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Oye, la gente, pero tú eres psicólogo, ¿cómo sabes eso? Lo que pasa es que yo soy promotor también, promotor de la Comisión de Policía Comunitaria de la Región Policía Lima. Y es importante saber, ¿por qué? Para saber mejor, ¿qué es? Yo como policía, o gobierno local, y en este caso como comunidad. ¿Ok? Todos, ¿ya saben cuál es la ley? A ver, todos se tienen el delito, por favor. Todos se tienen el delito, todos se tienen el delito. Muy bien, todos lo saben. Excelente, gracias. Es muy importante amigos que todos sabemos nuestra ley. Una vez compartiendo este sistema, yo les pregunto algo, muy importante. Tengo dos consejos, por aquí. ¿Qué cosa es, o qué significa, o qué tienen ustedes, que es trabajar en equipo? ¿Quién me puede decir? Muy bien, está. Espectacular. Es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo y pueden evaluar ellos mismos. con los problemas que suceden en una empresa, o con una institución. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Alguien, alguien más que les gustaría aportar sus conocimientos? ¿Qué es trabajar en equipo? Es compartir ideas con un grupo de personas. Para poder, este, generar un trabajo virtual. Para poder, este, generar un trabajo virtual. Excelente. ¿Alguien, alguien más que les gustaría aportar? Yo voy a trabajar en equipo de manera organizada. Es como que a Dios no se va a, no se va a rechazar. Excelente. Y yo les pregunto, ¿nosotros trabajamos en equipo? ¿Sí o no? Porque, si no, no me puedo tener porque están en lugar. Sí, ¿verdad? Trabajamos. ¿Equipo con quién? Policía. Policía y... Comunidad, ¿no? Y con, en este caso, con los amigos del serenado. Muy bien. Ese es el trinomio. Policía, gobierno local y comunidad. ¿Está bien? ¿Lo tenemos claro? Trabajar en equipo. Conjunto de personas, ¿no? Con diferentes habilidades que tienen el mismo objetivo. En este caso, nuestro objetivo, ¿cuál es? Seguridad ciudadana. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? ¿Ya? Ahora yo les pregunto algo. ¿Ya? Si trabajaba en equipo, ¿será lo mismo que equipo de trabajo? No, dice para él. ¿Ya? ¿Quién puede decir que es equipo de trabajo? Es un solo equipo específico. Para generar tu trabajo. ¿Ya? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Un equipo de trabajo. O sea, es un grupo de personas que está enviado por... ¿Un grupo de personas? Enviado por... Para hacer forma objetiva, como... Ok. Muy bien. Pero, ¿es... Este equipo de trabajo, ¿no? O es... ¿Se relacionan entre sí? No. ¿Tiene la misma función? No específicamente. Tenemos que analizar la situación. El primer consejo. ¿Cuál era? Trabajar en equipo. ¿Ok? Trabajar en equipo y equipo de trabajo. Trabajar en equipo es lo que estamos haciendo ahorita. Capacitando. ¿Ya? Tenemos ciertas funciones con un objetivo. Yo puedo aporte. Ustedes también. ¿Ok? Y nos direccionamos a un objetivo. A ver, me pregunto. ¿El equipo de trabajo es lo mismo? No. No. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el equipo de trabajo... Hacemos un ejercicio. ¿Por qué? Estamos en una comisaría. O una comisaría. Estamos en una comisaría. Una comisaría... Hay, en este caso, un equipo de trabajo. Que son los promotores cómplices. Ellos son un equipo de trabajo. Pueden ver dos a tres promotores. Dilegidos por el comisario que cambian. ¿Ok? Ellos tienen un ejercicio. Ellos conocen. Ellos se relacionan y se relacionan todos los días. Como vean, están. Así. Buscan estrategias para ir a ciertas comunidades. Y que esas comunidades sean convencidas para que trabajen con la policía. ¿Ok? Lo tenemos en la versión. Pero el equipo de trabajo... ¿No? Y aquí vamos al ejemplo. Estamos en una comisaría. En la comisaría, ¿qué hay? Hay diferentes áreas específicas. ¿Como cuáles? Tenemos la sección de OPC. Tránsito. Delitos. ¿Ok? Yo les pregunto algo. Tránsito y OPC. ¿Se conocen? Puede ser. Puede ser. ¿Pero tienen el mismo objetivo? El mismo objetivo en la comisaría, no. Pero institucionalmente, sí. ¿No? ¿Qué vengan ellos? El beneficiar a las personas. ¿No? La ley, ¿no? En este caso de la constitución política, sí, no se solicite a la policía. ¿Ok? Así que hacemos diferencia. Trabajo en equipo y equipo de trabajo. ¿Ok? El equipo de trabajo, ya, sí se relaciona. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí ya salimos a una masa. Y, Daniel, ¿qué es liderazgo? ¿Es necesario ser líder para ir a una comunidad, convencer a mi comunidad e ingresar para que participe, en este caso, con el gobierno local? Bueno, ¿es serán fácil? No. Sí. Algunos lo hemos hecho. Nuestro policía, de OPC, de la policía, de Ardenalto, lo puede hacer. ¿Y por qué cree? ¿Porque solamente es policía? No. Hay una palabra clave. Inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? El conjunto de habilidades para resolver los problemas. ¿Ok? ¿Todas las personas las tenemos? Sí. Sí, lo tienen todas las personas. Pero, en este caso, en diferentes grados. Quizás uno, más de lo otro. ¿Por qué? Porque, por el simple hecho de no poder tener ese estentamiento o ese compromiso. Hay muchos policías y muchos amigos de Fernando que me dicen, Daniel, yo la verdad, cada vez que me voy en la comunidad, tengo vergüenza, no puedo hablar en el público. Con mi socialidad, o si no, comienzo a sudar. Yo no lo hago. Yo como psicólogo, doy técnicas también para que uno pueda desemolverse ante la comunidad o ante ustedes. Le voy a dar dos técnicas. Y, por favor, ¿cuál es eso? Cuando yo estoy en una exposición, en un auditorio, ¿no? Y tengo vergüenza porque conozco y quizás yo veo que alguien se está durmiendo, yo voy a pensar que mi clase o mi posición está dormida. ¿Verdad? ¿No? O quizás no tengo la razón, que veo muchos casos a mí me aparecen. Pero, en este caso, te voy a dar dos técnicas. La primera es esta. Muchos, cuando todos respondemos, tenemos esa tendencia de mirar los ojos. Como yo lo estoy diciendo, pero ya tengo la habilidad de hacerlo y no me vergüenza. Pero, en sí, cuando uno mira directamente a los ojos, y uno habla con su inconsciente. Me está mirando, no sé qué hago. ¿A quién no le ha pasado? Le da vergüenza. Le da unos ataques, unos ataques, ¿no? En este caso, ¿no? Así que, por lo tanto, le voy a dar dos técnicas. La primera es esta. Evite, cuando es su primera exposición, ya, evite mirar a los ojos de los compañeros. Evite mirar a los ojos de los compañeros. Miren, en un punto céntrico. Como, por ejemplo, si yo tengo vergüenza, ustedes, ¿no? Estoy mirando la pelea de foto de color blanca, ¿ok? Y ustedes, quizás, no, algo no va a observar mucho. Pero yo estoy mirando la pelea de blanca. Así que, si me equivoco, tengo vergüenza, no lo voy a dar. Pero, en este caso, yo estoy mirando ustedes. ¿Ok? Esa es una tecla. Se transferen con un punto racil. O un punto medio. Así sigamos. Así le decimos los psicólogos. Otro. Otro punto muy importante. Lo que hacemos. A veces tenemos vergüenza, pero vemos que es un grupo, de verdad, en gran cantidad. No encontramos el punto medio. Así que, por lo tanto, buscamos una base. No sé si han visto algunos impositores. Y toca. Tiene un soporte. Esto es la responsabilidad. ¿Ok? ¿Si lo sabían? Sí. Si no lo sabían, vamos a la playa de campo, porque sí, por cierto. ¿Ok? Y otra pregunta, y muchos me preguntan, oye, ser líder en su asunto, es un conjunto de capacidades. ¿Ok? ¿Todos lo pueden realizar? Sí. Pero con mucha playa de campo y muchas dos líneas. En este caso, nosotros, para ser líderes, el primer paso es el conocimiento. Yo no puedo ir a una comunidad si conocemos mi ley. En este caso, yo estoy seguro y convencido que a partir de hoy, la ley 27933 se le va a quedar grabada a los precios. Y cuando yo venga la próxima vez que me invita aquí el subgerente, me va a decir, hermano mío, pregúntales. Apuesto que ellos se le van a agradecer. Y yo voy a estar muy feliz. ¿Por qué? Porque de eso se trata la capacitación, es de aprender, de aprender, de recopilar información. Así que por lo tanto hablamos del diagrama. Tenemos que estudiar, no tenemos que conocer entre las leyes, entre las normas, y también dos aspectos muy, muy importantes. Los aspectos positivos y los aspectos negativos. ¿De quién? De mi persona. ¿Ok? Como por ejemplo, las cosas favoritas que me gustan. A mí me gusta leer, me gusta cantar. No soy bueno, pero lo amo. Y doy todo de mí para que me salga muy bien. ¿Ok? Así que por favor, le voy a invitar a que yo se lo pido. ¿Cuál te tendría que ir, por favor? Nos ponemos de pie. Cuéntenos a ver, amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Eh, señorías, buenas tardes. Mi nombre es José Cajimán Sosimo. ¿Sosimo? Ya. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan? De hecho, vale. 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 ¿Cuál es tu ejemplo? Y de otro lado, ¿sí? De hecho, vale. Ahora, yo te pregunto. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan? Eso sí, no lo puedes explicar. Porque todas las cosas siempre son cosas. Exacto. Muy bien. ¿Cómo te digo? Gracias. A veces, en ser humano, tenemos esa experiencia de decirlo a lo bueno de nosotros. Pero a veces no aceptamos en qué estamos involucrados. ¿Ok? Yo soy consciente. Por ejemplo, en este caso, mi pareja, me está teniendo concierto de Lima. Me dice, tú, 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 de verdad eres muy perfeccionista. Te gusta que todas las cosas se estrenan así, así, así. Bueno, te digo, no, pero es un perfil para que uno no tiene su personalidad. ¿No? ¿Ser perfeccionista será bueno o malo? Depende, ¿no? No en todos los casos, ¿no? ¿Ya? Tenemos que entender que el sexo, el exceso, es dañino. ¿Ok? Aquí, como dicen nuestros amigos, no, de acuerdo a nivel, ¿no? En este caso, yo soy un perfeccionista en el tema de mis capacitaciones. Quiero que mis capacitaciones sean bien. Y que al momento en que ustedes salgan de esta forma, ¿no? Y trabajen ya con la comunidad, no se equivoquen. Y si se equivoca, que sea lo mínimo. Ahorita estamos en un espacio donde estamos para aprender y equivocarnos. ¿Correcto? ¿Ya? Así que, por lo tanto, yo digo lo siguiente. Somos líderes. Pero tenemos que generar más conocimiento. Y les he dado dos técnicas, ¿no? De cómo podemos exponer ante una cantidad determinada de personas. ¿Ok? Voy a entrar en detallar una pregunta importante que yo siempre lo menciono. Que es la familia. Por ejemplo, gracias a Dios, en esta pandemia, mi familia no ha sido tan afectada. Pero yo soy consciente de que muchas de las familias de Lima, donde yo he ido de Lima, y de esta provincia, han sido tan afectadas. Así que, por lo tanto, para mí, la familia es una gran motivación. Por eso nos levantamos. Por eso trabajamos. Es una lucha, llave y costada. ¿Ok? Así que, por lo tanto, quiero que ustedes me digan de manera voluntaria. ¿Qué tienen por familia? ¿Alguien llamó a la familia? Por favor, amigo. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carolina Bárbara Complea. ¿Ok? Carolina Bárbara Complea. La familia es el resto de la región, donde la producción es muy importante para la sociedad, para poder desarrollar. Con un directo activo. Excelente. Muchas gracias por tomar la situación. Bueno, lo que nos ha dicho nuestro amigo, es una distinción general. ¿No? Y un poco de distinción. ¿Ya? Y si yo les he tratado con ustedes, lo que dicen, mi esposa, mis hijos, mis primos, mis hermanos, ok, son dos dos hijos. Son todos dos hijos de la familia. Pero la familia, no son miedos, que no lo presente, es el conjunto de personas que se relaciona aquí en Cancín a través de los vínculos sanguinos. Es un término general, así que es muy bueno de lo que tú dices, pero es un término general, ok. Pero también se considera que la familia se comparte la mitad de mis amigos. Así que por lo tanto, uno se puede pensar, ¿no? Oye, la mitad de mis amigos. Una persona chiquita, su temperamento muy elevado, va a ir a su casa. Vecina, ¿por qué me trajo? ¿Y qué va a generar? Un conflicto. ¿Ok? ¿Quién más va a generar este pensamiento negativo? ¿Qué más? Correa. ¿Colera? ¿Qué más? ¿Es bueno para el desfrazamiento mental? Sí, sí, sí. Le repito todo, ¿ya? Y coro me responde. ¿Es bueno para el desfrazamiento mental? No. No, muy bien. Así que ahora, yo siendo psicólogo, me hice entender a mi mamá que no valgaba nada teniendo estos pensamientos negativos. Al contrario, se perjudica en ella. Así que, descartemos estos pensamientos negativos. La sociedad, ¿cómo nos mira a nosotros? Como personas profesionales. Los heredos, como personas rectas, ¿no? Y muy profesionales. Así que por lo tanto, las personas son importantes. Quiero que por favor, dos amigos del Serenaco, pasen aquí el frente, los dos amigos. Vengan por favor aquí el frente, los dos amigos. Los dos. Eso, muy bien. Y acá vamos a terminar, ya vimos, acá vamos a terminar. Vamos a hablar sobre el buen trato. A ver, pónase aquí en mi costado por favor, los dos amigos del Serenaco de Distrito Carmen Alto, ¿verdad? Excelente. ¿Ya? Yo les pregunto, en Lima yo doy un cabacito para los serenacos, sobre el buen trato. ¿Es muy importante tener un buen trato en la sociedad? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Con el respeto. Muy aparte, que ellos sean serenacos, tienen que estar en ese minerno, principios y valores. Todo lo que nos enseñe, los principios y valores. En la casa, en el colegio y en el proceso de labor. Yo les invito a los barrios y que trabajan, que dicen ahí en la puerta, que dicen saludos. No seas tan. ¿No? Hay muchos que dicen así, que si. Vaya, tuve. así que por lo tanto es un conjunto de habilidades en este caso de normas que la persona tiene que entender los amigos representan a quien al gobierno local ok yo te voy a hacer la pregunta que vamos a ver si yo me voy a dar mi contigo ya, me escuchan amigo, ¿cuál es su nombre? Marco Antonio me gustaría que me digas ¿qué es para ti buen trato? buen trato para mí es que respeto un mundo de la otra persona y de la persona y tratarlo como un placer bueno, de manera correcta listo pero a veces tenemos que tomar en conciencia que no es viceversa el buen trato hay muchas personas ¿no? y me incluyo como policía como secretario cuando vamos haciendo comunidad ¿te reciben bien? más o menos pero ese es tu poder de convencimiento tu liderazgo hay lo que decimos yo yo como sarcaso soy infelible soy maloquino soy el sereno maloquino que ha venido aquí a tu comunidad a darte capacitación teatrúrica ¿cómo se va a sentir el vecino? sorprendido porque nunca quizás un serenado ha ido con ese poder empoderado a una comunidad a veces tenemos que ser conscientes que si tú recibes algo no espere lo mismo ¿ok? para eso tenemos que hacer de cambiar el chip a la otra persona por ejemplo nuestro amigo dice ¿no? servicio pero en la vida no pasa eso a veces nos gusta nos critica está bien porque nos ayuda a mejorar nos ayuda a mejorar nuestras deberidades ¿ok? a ver el otro pito por favor el otro pito ¿no? ¿qué tienes tú por ser solidario? la solidaria es respetar a nuestra persona y no así y no no es ¿qué es la autoestima? que es la autoestima que es la autoestima que es la moto por ver aquí a nuestra amiga que está como el doctor muy buenas tardes ahí está respondiendo ¿qué es la autoestima? muy bien y nos queremos yo le pregunto ¿nos queremos? sí nosotros somos únicos e inigualables yo en que fuera de padres yo siempre digo siempre los padres me dicen doctor o psicólogo me dicen mi hijo no es bueno para matemáticas mi hijo no es bueno para deporte si, están bien el ser humano tiene inteligencias múltiples yo puedo ser muy inteligente en el deporte pero quizás para matemáticas no, pero para eso está en tu labor de acompañamiento más en los hijos así que por lo tanto lo que estima es que Dios nos ha dado ciertas habilidades quizás para trabajar quizás para cantar o quizás para hacer en este caso un posito de un juego así que tenemos que estar en lo máximo muchos me dicen psicólogo y en este caso si mi hijo no es bueno para matemáticas ¿qué hago? buscar qué habilidades tiene y reforzar reforzar que las habilidades que tienen menos conocimientos hay una palabra clave que por favor quiero que lo practiquen nuestros hijos son ok escuchen si no me cuesta ¿ya? son imperfectos maravillosamente o maravillosamente imperfectos ok a veces nosotros buscamos y nos proyectamos que nuestro hijo sea lo de nosotros dos vivos me ha pasado mucho casi psicólogo quiero que le dé una orientación vocacional amigo pero quiero que sea doctor pero en la orientación vocacional se le responde que no es así él quiere servir para el ingeniero que no psicólogo no sirve no sirve no sirve ser un consumo bacital yo quiero que el hijo sea doctor ok el hijo no va a ser pero va a tener una frustración en el futuro exacto yo le digo a todos a ustedes amigos todos que sus hijos tienen cierta inclinación para alguna especialidad deporte o profesión apómito ellos en algún momento se la van a dar cuenta no soy madre así que por lo tanto van a estudiar otra carrera como por ejemplo a mí me encantaba el deporte ok y mi papá me apoyaba me pagaba la matrícula las escuelas de fútbol todo pero luego yo me di cuenta que no era tan bueno así que me dije mi papá me gustaría estudiar en una universidad ok pero yo me fui con el concepto que mi papá siempre estuvo pendiente de mí apoyándome en todo momento a veces no es bueno restringir sueños de nuestros hijos apoyen a sus hijos ok así que por lo tanto abrazamos aquí ser solidario ¿somos solidarios? ¿todos? sí ¿hacer acciones cívicas es ser solidario? sí ¿sí? ¿velar en el prójimo es ser solidario? sí sí muy bien y nosotros los integrantes de las juntas vecinales nuestros policías nuestros secretados nuestros amigos sus gerentes estamos comprometidos en ser solidarios porque somos los protagonistas para que la imagen de nuestros vecinos mejore y la confianza mejore así que le damos unos aplausos a nuestros amigos con los vecinos antes de voluminarme les entrego un regalo espectacular ya que hemos hablado de la autoestima y ya no voy a retirarme se ponen de pie las juntas vecinales ¿ya? todos los demás ¿ya? vamos a dar un poco de aplauso por su gran trabajo de las juntas vecinales gracias por esa gran labor que viene realizado de una manera desinteresada acuérdense que nosotros somos apolíticos nosotros pensamos en nuestro bienestar en el próximo en nuestra comunidad no hay ningún interés ¿correcto? ¿es correcto eso? sí, ¿verdad? y yo les felicito aquí o de la junta vecinal nos ponemos de pie nuestros amigos del gobierno local del gobierno local nos ponemos de pie todos los gobiernos pero acá con serenables a ver muy bien y aquí con nuestra beca del explorativo subgerente Beto ¿verdad? no me voy a evitar ese nombre Beto ya ahora todos ustedes le damos un voto un aplauso por su gran trabajo muy bien realizado se lo merece muchísimo se lo merece se lo merece la verdad yo soy una persona que mensual se debería felicitar a todo el personal por su gran labor y a veces estos reconocimientos generan en este caso ciertos tiempos que demandan que a veces no lo hacemos pero en estos espacios yo le pido aquí al amigo sugerente que se haga se tiene que ver una felicitación a los bien representantes vecinales y a los heredos que están realizando bien su trabajo para que ellos sean ejemplos a sus demás compañeros ok posiblemente se organiza usted amigo y que se cumpla nos sentamos por favor todos los amigos de a suscríbete 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 a suscríbete